Hola, estuve pidiendo estas cosas en Temu. Quería yo unos moñitos para mi bebé y me gustó que aquí en esta página, pues, del mismo modelo puedes pedir varios. Entonces, a mí me gustaron estos moñitos y los estuve pidiendo, estuve pidiendo ese cepillito para la cocina. Lo quería yo colgar, pero la verdad no encontré dónde, pero sí me gustó muchísimo. No, solamente que, pues, donde se agarra, pensé que era como más, este... Sí es el tono de la madera, pero lo sentí como muy blanquito y también estuve pidiendo estos seguritos para las puertas de la cocina porque, pues, si ya vieron mi video, estuve poniéndole puertitas. Entonces, la verdad es que mi bebé las abre. La idea de poner las puertas de la cocina era para que mi bebé no me pueda bajar las cosas y ahora, pues, me abre las puertas. Entonces, estuve pidiéndole los moñitos, los seguritos. La verdad es que los moñitos los veo de muy buena calidad. Yo ya tengo diademas que pedí en Amazon y otras que pedí... Me parece que en Shein, no me acuerdo. Y le estuve pidiendo esto para el día del niño. Ese es un video atrasado que no les había pedido subir. Pero, ¿qué creen? O sea, lo pedí con tiempo y entonces siempre a mí, aquí donde yo vivo, me tarda mucho en llegar, o sea, más que Shein. Entonces, me llegó un día después del día del niño y como el día después tenía yo una fiesta de niños que me invitaron, pues, se los estuve poniendo para esa fecha. También estuve pidiendo esos protectores para los contactos porque, pues, mi bebé ya es muy curiosa y ya está en esa edad de que anda explorando todo. Y, pues, realmente necesita proteger. Igual, lo mismo, las esquinas de la mesa. Y le estuve pidiendo esto para hacerla midiendo. Y este... Para colgar me gustó mucho. Lo he visto en varios videos que he visto aquí. También lo he visto en Pinterest y en TikTok, etc. Y, pues, ya lo quería yo pedir. Y lo quería más que nada para la cocina. Pero la verdad es que no me gustó el tono porque este es como tono madera, pero como rosita. El otro como blanco. Y no es el tono que yo quería de madera. O sea, ves una cosa y aquí es otra. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo como una tablita ahí en el medio de la mesa. Ese es el tono que yo quería, como tipo bambú. Y, pues, este está un poco rosado. El otro está un poco blanco. Y, pues, no. Sí me gustó, pero, pues, no es el tono. Entonces, es muy fácil de colocar. Solamente le pones, este, en estos hoyitos. Estos como tubitos que trae. Y, pues, ya trae los huequitos para que tú hagas la colocación en la pared. Y te trae también los tornillitos. Y también estuve pidiendo esto. Bueno, ya se los había mencionado. Lo voy a estar colocando aquí en lo que es la mesa. Porque es para proteger las esquinas. Y, pues, mi bebé no se ande golpeando. Pero, pues, a estas alturas. Porque, pues, si se dan cuenta. Les estoy diciendo que era para el día del niño. A estas alturas ya no tiene ninguno la mesa. Porque la verdad es que el pegamento no es muy bueno. Y se despegaron todos. Entonces, yo intenté ponerle más. Pero no se pudo. Y, pues, ya los quité. De todos modos, mi bebé no es que se pegará como muy, muy cada rato. Pero sí quería yo tener protegida la mesa. Y, pues, debí haber pedido ocho. Porque, pues, si se dan cuenta, mi mesa en la parte de abajo también tiene. Pero, pues, al final ya no. No volví a pedir. Y aquí, pues, estoy colocando esto. Mis contactos están manchados. Como de donde hicieron lo de la pared. Yo creo. Así me entregaron la casa. Y, pues, no se la he podido quitar. Y, la verdad, no he cambiado esas tapitas. Y, pues, ahora voy a estar poniendo esto a las puertas. El segurito. Y, a estas alturas, también les puedo decir que el único segurito que me sobrevive es justamente el de estas puertas. Después, ya no me acuerdo si aquí lo grabé o no. Pero después se las estuve poniendo abajo entre las cerraduras. Porque aquí, dice, yo lo voy a despegar. Y, sí, en efecto, las otras me las despegó. Y, pues, aquí en esta es la única que sobrevive de la cerradura. Pero está muy bien porque yo ahí tengo los especieros que son de cristal. Y esta es la que, principalmente, no quiero que me abra. Entonces, este, les voy a mostrar esta. Que es para medirla. Me gustó mucho. Aunque la colocamos en un cuarto. Que en un principio habíamos decidido que ese cuarto le íbamos a dar a ella. Porque le queríamos acomodar las cosas. Pero, pues, ya la pasamos a otro cuarto y ahora se quedó en ese. Miren, aquí quería yo poner este colgadorcito. Pero la verdad es que no me convenció. Y, pues, dije yo, ¿y si le pongo un poquito de aceite? Porque he visto en algunos videos que hacen eso. Pero, pues, no. Se le quitó rápidamente. No se le ve. Se ve otra vez normal. Y, pues, al final de cuentas me estuvo sirviendo. Pero para el cuarto de mi bebé. Que esa se los mostraré después. Que aún estoy en la pequeña remodelación. Porque no acabo todavía. Como si, este, hay que hacer, este, hoyquitos en la pared y cosas así. Y, la verdad, ahorita está ocupado mi esposo. No ha tenido tiempo. Pues, no lo he podido terminar. Y, si se dan cuenta, tengo como un rasguño en las manos. Pues, es que mi protector en la parte de atrás. Yo le tengo como un, no sé, algo como de alambrito. Para que mi perrito no se pueda cruzar. Como un, este, o sea, como, es como tipo mosquitero. Pero no es mosquitero, sino es de, este, alambrado. Y, pues, me rasguñé. Y, aquí también me estuvo llegando esto. Me llegó otro día. Eh, pedí, eh, estas. Que son como para pegar en la pared. Y son clavitos. O sea, se hace cuenta que en vez de que hagas un clavito. Pues, pones esto. Y, esto es como para colgar. Lo mismo. Y, estas son dos bandejitas. Yo ya tengo una blanca. Que, si se recuerdan el video que les mostré en la cocina. Pues, yo tengo una para poner mis verduras. Y, quería yo otra. Es más bien, esa blanca la quería cambiar por esa negra. Porque, todos los accesorios que tengo en la cocina. Son, pues, tonos oscuros. Pero, no me gustó como se veía. Entonces, sí la coloqué. Pero, no lo dejé al final de cuentas. Sigo teniendo la blanca. Y, es la que me gustó más. Y, esa la puse en otro lugar. Y, estas. La verdad es que son muy buenas. Las de Temo, realmente, aún todavía no las he usado. Es que yo ya tenía, eh, cuántas. Dos, cuatro, ocho. Que vinieron en un... En donde puse los especieros. Y, ya los traía. Y, la verdad es que se pegaron. Y, los especieros son de video. Pesa la barrita esa. Porque, pues, es de... Así como de este mismo material. Y, como de fierrito, ¿no? No sé cómo decirle. Y, aparte, mi niña va y golpea las puertas. Porque, como ya no las puede abrir. Las, las, este... O sea, las agarra duro. Y, ahí le está dando. Y, no se me han despegado. Yo tenía miedo que se quebraran los especieros. Se cayeran, pero no. Entonces, pedí esas de Temo. Miren, si se dan cuenta. Es un poquito más chiquito este. De lo... Del fondo. Para atrás. Este. Pero, pues, no las he probado. Porque aún no he puesto cosas. Y, pues, así. Pensaba yo dejarlo. Pero, igual me di cuenta que no me estaba entrando la verdura que siempre normalmente pongo. O la fruta. Y, pues, dije yo. No, esto es más pequeña. Entonces, la decidí cambiar para otro lugar. Y, pues, aquí les quiero mostrar también esto que estuve pidiendo. Aquí solo ustedes van a ver una caja. Pero, en realidad, al final me compré... Parece que dos cajas. Sí, me parece que fueron dos cajas. Igual, esto fue pasadito del día del niño. Ya fue en mayo que estuve pidiendo esto. Pero, pues, dije yo. Bueno, pues, se los anexo aquí en este mismo video. Y me gustaron. Son recipientes de bambú. Porque me decidí que iba a cambiar mis contenedores. Los de plástico. No sé, quería yo ya que combinara todo. Pero, realmente, los de plástico tenían más capacidad. Pero, en el espacio donde puse mi despensa, pues, ya no me entraban. Porque, como son, pues, este... Más, este... De más capacidad. Y la forma, pues, esos son redondos. Y los otros, pues, son como rectangulares. Entonces, me ocupaban mucho espacio. No me entraba todo. Y, pues, decidí que... Que mejor, este... Los iba a cambiar. Y, también, ese... Ese... Ese negrito que se ve que es de silicón. Que es para la freidora de aire. Me estuve comprando este batidor de Betterwear. Y, la verdad, es que me gustó mucho. Me equivoqué. Pensé que... La pila era en la parte donde vienen los tornillitos. Porque no le encontraba yo donde ponerle la pila. Y, pues, que lo desarmo. Y, cuando lo desarmo, me doy cuenta que la pila, pues, venía en la parte de abajo. Y se mantuvieron unos hot cakes para acompañarlo con un café frío. Y, así, les mostraré yo cómo funciona el batidorcito. Pero, la verdad, es que me estuvo llegando visita. Y no pude terminar. Igual, este... Estoy cambiando al mismo tiempo la despensa. Aquí no estaba yo tan surteada de despensa. Pero, pues, fui reyendo una de las cosas que necesitaba yo. O, más bien, que tenía yo a la mano. Porque todavía no había ido al súper. Entonces, pues, en lo que estaba haciendo una cosa, estaba haciendo yo la otra. Cada quien tiene su forma de preparar sus hot cakes. Pero yo, por lo menos, a una taza de hot cakes, de harina de hot cakes. Yo, así, lo hago medido con una taza. Este, le pongo tres cuartos de leche. Le agrego un huevo. Le agrego una cucharada de mantequilla. Y le agrego una cucharada de vainilla. A veces le pongo polvo para hornear una cucharada y a veces no. A veces le pongo un poquito de carne. El truco está en que a tu sartén no le pongas mantequilla. Porque normalmente este, le ponen muchos mantequilla. Al igual que si no tienes, por ejemplo, mantequilla para ponerle la mezcla. Lo que puedes hacer es que le pones una cucharada de aceite. Lo sustituyes con una cucharada de aceite. Y a donde pones tu mezcla, o sea, en el sartén, no le agregues mantequilla ni aceite, nada. A menos que sea un sartén en el que se te pega. Pero si no se te pega a fuego bajito, tú lo pones y tu hot cake queda súper parejito. Porque con la mantequilla ya ven que quedan como, como que el hot cake no se ve lisito, parejito. Entonces, así es como yo, este, lo hago. Y pues si se dan cuenta, el sartén no tiene nada de mantequilla ni nada. Y pues así me funciona, la verdad. Y a fuego bajito, eso sí. Y cuando empiezo a hacer los grumitos, pues es hora de darle la vuelta. Y del otro lado igual te tiene que quedar bien. Siempre y cuando lo voltees a tiempo. Porque si lo dejas secar mucho, ya no es el mismo resultado. Sí, obviamente se cuece. Pero no queda bonito, presentable. Me gustaron mucho estos contenedores. Y pues la verdad sí me, eh, me dio para toda mi despensa. Bueno, lo poco que acomodo o lo mucho que acomodo, este, en frascos. Porque obviamente no todo se acomoda así. Los cereales sí, como que no me gustó la idea de ponerlos ahí. Porque no me entra mucho. Compré una caja normalmente de Sants. Pues miren, aquí es lo que les decía yo. Que de abajo también quedan bonitos. Este, y pues igual para esta medida sí quedan esponjocitos. Entonces aquí igual compré este batidor de mano. Pero, ¿qué creen? Me pasó un caso. Pensé, no le encontré el donde ponerle la pila y pensé que se desarmaba. Y al final de cuentas, pues no, no se desarmaba. Y cuando me di cuenta ya le había quitado los tornillitos. Y entonces, pues lo volví a armar y ya. Al final les dejo como me hago, me preparo un café frío. Porque ya en este video lo iba yo a hacer, pero me llegó visita y no lo pude terminar de hacer. Entonces otro día les grabé. Bueno, si se dan cuenta, tengo muchos pedacitos de videos así. Porque pues un día me llegaron unas cosas, otros días otras. Entonces yo dije, pues le junto todo esto. Y este, y les dejo como me gustó este batidor de mano. Muy recomendable, de verdad. Es de Betterwear. Como preparo un café frío. Bueno, me despido de ustedes. Y nos vemos en un próximo video.